¿Qué es la Reintegración de la Reintegración? Los resultados positivos que tiene esta política, pero además poder mejorar de forma estructurada y sistemática este programa de reintegración. Así que los invito a todos ustedes a que nos acompañen el próximo 21 de junio de 2016, porque desde la Agencia Colombiana construimos paz, construimos caminos de reconciliación nacional y construimos el país del futuro. Ojalá en paz.